qué pasa mi hermano y estamos aquí con un juego de móvil el cual como veis estoy muy muy enganchado se llama rodeo estampide vale y es muy fácil de jugar como veis tenemos un pequeño zoológico que va en un barco volante si en un barco volante porque íbamos creando y capturando pues distintos distintos animales por ejemplo aquí tenemos al búfalo aquí tenemos a la cebra aquí tenemos al avestruz y por ejemplo la jirafa así un montón de montones porque cada vez se va ampliando más y demás como veis tenemos un mapa que hemos ampliado bastante la primera isla y tenemos una segunda isla y una tercera isla vale nos queda mucho por completar este juego pero a mí me ha molado y digo ya porque no sé un vídeo porque creo que es un juego gracioso y demás y la verdad que me divierto mucho vamos con esa monedita ya que nos ha salido en la cara pues vamos a llevarnos y en qué se basa este juego pues muy fácil aparte de crear nuestro zoológico que como habéis visto pues hay que hacer un rodeo ya sabéis que los rodeos son muy típicos que yo sepa que yo sepa en eeuu y entonces lo que tenemos que ir yendo con nuestro personaje capturando pues saltando encima de otros animales y recorriendo el mayor la mayor distancia posible qué pasa que cada animal por tienes una ventaja y una desventaja por ejemplo el búfalo como veis tiene la ventaja y desventaja que cuando pasa un tiempo se pone todo nervioso empieza a pegar sartos y como lo tenemos subido al máximo la zona de búfalo por cada vez que tenga un sartito pues nos da dinerito entonces podemos ir pegando sartos con él o podemos cambiar vale la cuestión es uno nuevo a tomar por culo vale la cuestión es que cada vez que vayamos capturando nuevos vaya cagada no no puedo continuar he perdido el búfalo tío porque estaba hablando con ustedes bueno para dicho cada vez que vayamos capturando nuevos se van a ir al zoológico y va a tener como habéis visto un tiempo para poder capturarlo vale cuando pase ese tiempo pues será nuestro después también dentro del juego vamos a tener lo que son estos son misiones mira por ejemplo aquí monta cuatro leones y salta 60 metros desde un buitre y aterriza no sé lo que significa eso yo creo que aterrizar por ejemplo hago esto y aquí salto vale hay que tener cuidado cuando caiga ahí y salto no 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 lo hemos completado chaval noventa y pico metros vale hemos completado esa ahora hay que con intentar conseguir la de los leones así que vamos a intentar llegar a los de los leones con una ventrucha va el juego es totalmente gratis vale yo lo dejo aquí como veis se pueden por ejemplo obtienen más moneda si ves un vídeo y cosas así no yo por ejemplo yo no veo vídeo ni nada por el estilo de vez en cuando si los veo pero ahora que estamos jugando y os estoy enseñando el juego que están muy 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 chulo pues no paso de ver un vídeo que sería duplicar en vez de coger 100 monedas como hemos cogido científico cogeríamos el doble solo por ver un vídeo de nada 10 segundos así como veis la cebra pues salta mucho más y como también tengo su hábitat subida al máximo pues vamos a coger el elefante el elefante que lo va partiendo todo mira pa 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 aquí mira mira esta roca también me la parto y ahora salto ahí que vale vale llega 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 no creía que llegaba tío pero no ha llegado te quiero 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 ir a por el león lo que pasa que los leones empiezan a salir a partir de los 2000 metros creo entonces hay que llegar a los 2000 metros de distancia para que nos saca un nuevo león vamos a coger este y avanzamos un poquito los 1000 hay que tener cuidado no menos mal que estábamos con él me creía que me chocaba ya con la roca y se iba a tomar por culo el el lo diré el búfalo que no me salía el búfalo 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 bill venga y así que vamos ya vale ya estamos por los mil metros vamos a hacer continuar porque no quiero mirar y hay un león león el león que tiene por león lo bueno que tiene es que se puede ir comiendo el elefante lo tenía que no me ponía nada de nuevo se puede ir comiendo a la gente y cada vez que va comiendo a la gente lo malo es que yo tengo la cuestión es que tengo que saltar entre leones y yo casi completo la misión no me falta un león un león y ya tenemos en la misión completa y así nos dan un dinerito venga vamos a ir por el león pues vamos a saltar por aquí ten cuidado vaquero venga vamos a coger el buitre no casi no cojo casi no cojo porque estoy atontado pero el buitre avanza mucho pero lo malo que tiene es que después los buitres empiezan a bajar y a subir y eso te jode mucho vamos a ver por aquí venga me falta un león para completar la misión sólo un león parece que parece empiezan a aparecer a partir de los mil metros yo decía dos mil pero antes ha aparecido a partir de los dos mil venga vamos a saltar ahora a ese búfalo perfecto pasamos por aquí esa vez tú ya lo tenemos los avestrus que tienen mira un elefante los elefantes también y ahí había un león tío había un león que se lo completado a la misión vamos a ver si conseguimos ya que estamos algo nuevo ahí mira cómo se lo come pájaro siempre no nunca me acuerdo que un león no se puede comer la cola a otro león no 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 pero bueno está la verdad que está guay el juego es súper divertido súper engancha de verdad que engancha muchísimo vamos a ver si podemos capturar esa vez ese buitre que está allí que siempre es como un buitre metálico y eso siempre siempre no sé lo he intentado capturar dos veces además aparece en esa montaña que es gigantesca y entonces pasa lo que pasa que es que lo pasó fatal venga vamos a partir por aquí el elefante no puede partir a otro lefante como normal le puede hacer cosas pero no no lo puede destruir mira ahí estaba tío otra vez falta la jirafa que tiene la jirafa la jirafa lo que tiene que es que cuando voy a saltar acceso carga vale entonces se para hay que tener mucho cuidado muchísimo cuidado vamos a ver ahí hay un león mira vamos a coger este vamos a saltar ahora aquí mismo hay ahí vamos a coger ese ese cebra no estaba saltando te lo juro que soltado el dedo quiero cogerlo veis está ahí el ese buitre raro y nene dame el dinerito del bueno venga así que ahí vamos a coger venga vamos a coger este buitre así avanzamos muchos muertos los buitres lo bueno que tiene es que avanzan muchos muertos mira el mamón y aquí había bebido recordar chavales si bebés no conduzca ningún buitre buitre no podéis conducir si bebés estoy súper enganchado de verdad que al principio me lo instalé porque un amigo me lo dijo dice instálate lo que está muy chulo no sé qué no sé cuánto yo no le veo no sé qué pero ha empezado a engancharme y es como un class of class al principio te engancha una barbaridad y juega todos los días no vamos a capturar nada de nuevo para que veáis cómo se hace una foto ellos que ya tengo mucho capturado y el león ese que lo tenía ya medio capturado con nada vamos por aquí ahora voy a coger una vez tú a ver si vea una vez tú la cojo y veis la habilidad de la vez tú mira la vez tú cuando llega ahora se pondrá nervioso le sale el interrogante ya se empieza a correr ahora con una mala pero pieza velocidad velocidad y vamos a soltarlo ya porque ya empieza ahí demasiado rápido y voy a pegarme la hostia tío joder que siempre quiero saltar para ese buitre y no y diréis que torpe eres macu y sin un tope que le voy a hacer es que es que soy muy torpe vamos venga esta va a ser la buena está yo sé que va a ser la buena vamos aquí con la cebra esta conoce la cebra romana julio cesar la cebra julio cesar vamos a seguir por aquí quita oh yeah mira cómo salto era mera mera sería coger cuando vamos a llegar a los mil coger un buitre y vamos volando eso sería también una oportunidad tenga no pero co hay tío jugar al juego y mandarme una escrita tanto en mi facebook como en mi twitter o donde sea con los metros habéis conseguido con los animales que tenéis y demás sería brutal vale en el título tenéis el nombre del juego y vamos a saltar ya vamos a bajarnos ya del buitre porque el buitre ya empieza a pegar tantos bardazos para arriba y para abajo que chungo 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 vamos a coger esta ventura vamos a coger aquí no hostia vale ahí lo ha saltado bien pero por lo que veo no no para coger ese buitre hay que hacerlo con una jirafa para que te tire muy para arriba muy para arriba vale 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 ya lo tengo ya lo tengo claro vamos a coger una jirafa a ver si encuentro una jirafa porque eso es otra que tengo en contra una jirafa cerca de allí vamos a saltar aquí porque si no hay que hacerlo con un buitre pero claro un buitre hay que coordinar hay que coordinar para que esté arriba y eso es difícil eso es muy difícil voy a intentarlo venga el último intento el último intento y de ahí había una jirafa pero y ahí no podió saltar no tío hay el último intento ha sido muy difícil muy complicado ya os digo que el juego merece la pena yo me divierto mucho estoy súper enganchado en él vamos a subir por ejemplo no los buitre no puede subir lo que puede subir mira aquí moneda que hay que coger la moneda hay que coger la moneda o cuántas moneditas por aquí por aquí me han dejado más moneda porque le gusta mi zoológico dame a moneda si me gusta le gusta mi zoológico y eso es bueno me hayan dejado otra señora moneda por aquí 800 bueno vamos a ver si puedo subir algo 800 800 madre mía la de león es brutal 600 mira vamos a mejorar la de la jirafa y ya nos queda menos vale nos queda unas cuantas para subirla al máximo como habéis visto como dije esta está del búfalo está a nivel 8 que es el máximo y la de la cebra está a nivel 8 que también es el máximo pues bueno chavales si os ha gustado este rodeo estampide ya sabéis le podéis dar muchísimo al like y nos vemos en siguientes vídeos un beso y hasta la llegada yo no quiero mucho a todos a todos los mi alma que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 Gracias.